Saludos nuevamente mis amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, y esto tiene que ver precisamente con las protecciones del Copic bueno, como ustedes saben, hace unos grandes premios atrás hace unos grandes premios atrás, el equipo Red Bull probó otra forma de proteger la cabeza de los pilotos en la Fórmula 1 es la llamada cúpula se dice que, bueno, ya se probó una vez el famoso halo que era idea de Mercedes y ahora, y después Red Bull probó la cúpula que es algo que puede también proteger la cabeza de los pilotos de Fórmula 1 en caso de un accidente y como dice el título de esta noticia como dice el actual líder del campeonato el Germano Finés Nico Rosberg los que odian las protecciones del Copic lo superarán y el mismo Germano Finés de Mercedes recuerda que la seguridad es más importante que la estética porque, como sabemos, la Fórmula 1 debe optar por la cúpula o por el halo porque el tema de las protecciones del Copic es uno de los temas que más se ha debatido actualmente la Fórmula 1 y antes del próximo 1 de julio la Fórmula 1 debe optar por la cúpula o por el halo para que así se reduzcan no se dejen de producirse muertes por accidentes en la Fórmula 1 debido a que los pilotos se golpeen la cabeza porque, por ejemplo, el año pasado ya ocurrió algo parecido porque recordemos, el año pasado ya ocurrió un accidente fatal con Justin Wilson en la Indy y hace dos años atrás ya ocurrió otro accidente fatal el primer accidente fatal en la Fórmula 1 de Dayton Senna fue con Jules Bianchi en el Gran Premio Japón y bueno, con esto me despido nos vemos en otro video ahora me están llamando nos vemos en otro video soy TF Coyote F1 adiós, camifuera, chao